Y de veras plantar Y veras si la flor nacer Y de veras crea Si quieres ver tu tierra en paz El sol empuja con su luz El cielo brilla renovando la vida Y de veras amar Amar, amar hasta morir Y de veras crecer Sabiendo reír y llorar La lluvia borra la mala Y lava todas las heridas del alma La lluvia borra la mala La lluvia borra la mala De ti saldrá la luz Tan solo así serás feliz Y de veras lucha Y de veras lucha La lluvia borra la mala La lluvia borra la mala me pone por ti, por mí. Y esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Y esto será así, quedándote, oyéndote. Y esto será así, quedándote, oyéndote. Y esto será así, quedándote.